En esta noche, hoy, lo citamos aquí porque además de abrir esta apertura y de continuar pensando que este es un espacio que se puede construir para todos, pero este y todos los espacios que tiene Abel Borral. Abel Borral tiene tres liceos, yo nunca en mi día me he encontrado un municipio con una apertura educativa tan grande, pero que como lo digo yo en mi forma crítica, hay veces no gusta mucho, pero crítica, ojalá se unan y entiendan que la juventud de Abel Borral, que los adolescentes de Abel Borral son unos solos y que se tendrán que enfrentar a tantas cosas en el mundo desde su perspectiva de tomar decisiones y eso seguimos perdurando en eso. Por eso hoy queremos reunirnos también para hacerle un homenaje a una persona. De educador lo tiene todo, de amigo mucho más, de familia siempre se conversa con él, con él se conversa de todo lo diverso, se aprende y él aprende, y en ese discurrir está su vida. Yo no era el maestro hoy de ceremonias, está en el camino pero él llegará, era Camilo Jaramillo, pero hoy queremos hacerle un homenaje muy sentido, de amigo de Abel Borral, de Jorge Toro y su hija, desde Pacho y Tere, Oscar, todas las personas que están aquí, y también quiero que después, porque este momento fue pensado, te presentas, por Wilson, porque yo quiero que digas algo para la persona que vamos a hacerle un homenaje. Por eso hoy con mucho cariño a esa persona que Wilson es el que va a mencionar porque él tuvo la idea primígena, es un especial homenaje a alguien muy querido por todos los que están aquí. Bueno, muy buenas noches para todos. Como bien saben, mi nombre es Wilson Alexander Giraldos. Este es un sentido homenaje a don Fernando León González, quien pues en la noche doy. Quiero también darle, regalarle algo, un obsequio que como toda la comunidad, yo represento a los estudiantes, a los radiosescuchas que alguna vez cuando manejó la emisora, entonces pues quiero de una forma agradecerle. Gracias Aplausos Aplausos En la trasera de vosotros Aplausos Para ti, para tu señora y para tu familia, este momento de reunirnos acá. Una trampita y tu esposa nos ayuda, te quería mostrar aquí. Muy bien, Nah, registrada la trampa de ica. Muy bien Aplausos Entonces empezamos Aplausos Entonces empezamos Ahí ¿Dándome? Teこ haga Este corto video muestra un poquito todo lo que usted ha hecho por nosotros en aspectos muy audiovisuales. Ustedes si bien fue líder en la televisión aquí en Avejorral y ahí de manera muy por debajito pude rescatar cierto archivo en el que usted hace historia con todas las producciones que usted hizo desde sus inicios y se las quisimos recopilar con una ocasión bien merecida. Entonces acabamos. Si quiere destacar o palifar. Este es el mejor hermano. Coincidencialmente. Y usted sabe si llegamos. El único hombre que sirve es el que sirve, pero no a sí mismo sino a los demás. Gracias. 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 Yo creo que el agradecimiento o estímulo no sé cómo llamarlo no sé cómo llamarlo no es para uno, pues, como para el individuo, sino para tantísimas, tantísimas personas, que se le olvidan a uno los nombres, que le han permitido cruzar un camino y que precisamente creen en esas locuras, que resulta, que resulta que lo esencial de la vida son las bovadas. Quien creyera. Cuando Rodrigo ahora nos contaba que andaba detrás de un gusano de Santa María por allá en la hidroeléctrica bregándole a salvar la vida, tengo confianza pensada por dentro de esta. Era más pendejo que yo. Nosotros hacíamos por allá por el 68 más o menos Disqueparo cívico con los campesinos de Abejorral Y protestábamos ese sábado y se nos había mercado en la plaza Y yo no sé qué De pronto iba inmediato, no pasaba nada Pero se fue generando como una forma de ver la vida De compromiso de la gente de todas las edades de Abejorral Una sensibilidad o un interés por la cultura, por los medios Por nuestra historia Pero este escenario pequeñito Que son las calles de piedra llenas de hueco y basurietas Eso hace parte de lo que somos Estas casas viejas Tengo un amigo que vive en Medellín Y cuando me preguntan el pueblo, eso está ya con mucha telaraña Todavía huele calma La manera de ver las cosas Estoy conmovido de verdad Como enredado Que me conocen bien Yo sé que pese, pero no sé por dónde voy a terminar Gracias por la oportunidad de estar con ustedes Por haberme acompañado ya Esta vida que va siendo de muchos años Aunque no tan larga Cuando ustedes tengan los 80 años Dicen, ay que tan poquito que he vivido La vida es muy corta De todas maneras Por eso a veces hay que correr a hacer Esas locuritas Porque es que rinde poquito la vida Las personas más jóvenes Afortunadamente son todos Exceptando Oscar William No miren más No sé Solo Solo me queda Pues agradecerles Y de pronto decir De pronto no Decirle muy de corazón a estos muchachos Jóvenes Algunos ni tan jóvenes Que hay mucho que hacer Que ojalá Trabajemos en equipo Siquiera en el tema cultural Y en el tema De estas romanticadas Que son tan lindas Tengo un compromiso aplazado Desde el año pasado Ya algunos de ustedes Lo conocen Y mediante este año En el segundo somencé Lo cumpliremos Hace renacer El grupo de teatro Los Remanchos Que maravilla Ya tenemos el compromiso Inclusive de varios exalumnos Y participantes de otras épocas Como Oscar William también Nos soportamos como 30 años Dando lora Guerrilla por el suroeste Nos esculcaban hasta los calzoncillos En esas carreteras A medianoche Por allá por el nordeste Nos esculcaron Casi nos detienen En otras partes Nos robaron Como en Pereira Entonces Y los carriles Y todo el vestuario Era prestado Diendo a don Pepe García Entonces quedamos Aparte de muy mal allá Con muchas deudas Vamos a volver a hacer teatro Muchachos Mediante Con la ayuda De todos ustedes No Ya Yo a veces escribo Más fácil Que hablar Cierto Entonces Yo les pago Muy agradecido Por lo comentario Este me va a entrevistar Cuidado Me va a reportar Si eso Lo podría hacer Se lo haría Háganlo Primero que todo Agradezco también al maestro Lido de pintura Don Fernando Porque Pues él Me aportó mucho Para lo que ahora Soy Y para lo que ahora Me ha aportado Para lo que tiene Va a ser Entonces Don Fernando Aquí está su cuero Este es su cuero Y que le había prometido Oiga Pero es que es De palabra Este Wilson Hace muy poco Que estuve en la casa En cualquier momento Ay hijo de mama Hombre Es un desfavorido A ti Bueno Me adentré Me adentré En el mundo suyo Me adentré Con los libros La casa vieja El carriel El carriel Aunque no lo cargue Pero Pero es la pufa La pufanza Bueno En el libro Le hice algo Es de Robledo Ortiz Pues una Unas Unas pequeñitas palabras Dice así De estas Insurtas montañas Y de este pueblo viejo Salieron Hignol Hombro Los colonizadores Usted decidió Quedarse acá Como colonizador Pues Dándonos A nosotros Lo que nos ha aportado Dice así Para Fernando León González Gratitud Y admiración Ese es su cuadro Fernando Vale la pena Haber vivido cuando Las cosechas Son tan extraordinarias Dios te pague Vale la pena Arar cuando la cosecha Se ve Dios les pague Ahí está Está mismo Wilson Y todos ustedes Hay mucho por hacer Los con seguridad Que usted lo haga Hacer mucho mejor Que nosotros Dios les pague Dios los bendiga Está todo Cuarta literaria La radio El patrimonio La raíz Y el cigarrillo Y el pucho Aunque Caro vive regañándome Por esa bobada Pero bueno Espectacular Y a todos ustedes Que me acompañaron Habías a preparar Las palabritas Por acá Ya no hay más Ahí ponen las palabras A ver Un aplauso Para Fernando Para ustedes Para ustedes Dios les pague Maravilla Y como que No me pareció El viejito Exacto Pero siquiera Me vieron Unas fotos Medio joven Que eso ya pues Me da algo En moral Por favor Voy a aprovechar Esta salida La foto Para Para contarle Para contarles Muchas cosas La primera pues Cuando Wilson Me dijo que Le iba a hacer Un regalo A don Fernando Yo me alegré mucho Me alegré tanto Que yo de una Le dije que sí Que yo venía A acompañar A este gran amigo Que ha sido Don Fernando Para mí Don Fernando Es una persona Con la que yo he contado En muchos momentos De la vida Primero pues Es una persona Que me ha apoyado En muchas locuras Me ayuda Me ayuda Con los alumbrados De diciembre Me ayuda En todos los momentos Que yo Lo necesito Y en otros Que compartimos Unos espacios Que son muy comunes Por ejemplo Cuando yo necesitaba Algún consejo Yo le digo Don Fernando Invíteme a desayunar Invíteme a gozar Que es que necesito Hablar con usted Entonces Doña Amparo Muy querida Me ha abierto Las puertas de la casa Y don Fernando también Y me ha regalado El tiempo Que para mí Es lo más valioso Que una persona Puede regalar Es ese momento De consulta Es el momento En que uno puede Compartir en confianza Con tranquilidad Decirle a un amigo Que está pasando Y que necesita Una ayuda Que generalmente Ha sido De consejos Don Fernando sabe Que yo lo he buscado Muchas veces Y he buscado Asesoría Compañía Y respaldo En muchas oportunidades Los espacios Los espacios Que compartimos juntos Son muy gratos Porque yo creo Que la parte De amor por el pueblo La parte De civismo Yo he aprendido Mucho de él Con la corporación Esa entrega Que tiene al pueblo De querer estas tapias Y estas tejas Que son muy poquitos Los que las queremos Y he aprendido De él eso O sea De entregarse A su pueblo A su tierra Quedarse acá Yo sé que a él Le han resultado Muchas oportunidades En otros pueblos Como de pronto Le han resultado a mí Pero nosotros queremos Estar en Alborral Estar aquí Estar con la familia Con toda la gente Que de pronto Nos necesita Yo soy de De muchos Digamos De muchos conocidos Pero muy poquitos amigos Entonces Don Fernando Es uno de mis amigos De mucho tiempo Y es una de las personas Que yo digo Que pesar No haberla conocido Antes Cuando yo vine A Ajorral En el 97 De pronto El trabajo En ese tiempo En el hospital No me daba mucho Mucho espacio Para compartir con él Y ya Con el tiempo Los vimos conociendo Más que todo Como en En esa parte Del civismo Del gusto Por la cultura Porque en estos días Me decía él Jorge yo a vos traigo Casi en todas partes Y entonces Yo le decía Si don Fernando Me decía Es porque compartimos Unos espacios Muy comunes Con unos gustos Muy particulares Que son esos O sea es el espacio Por la cultura Me alegro mucho 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 Cuando me regaló Un libro Cuando me regaló Arpadofia Marcadito pues Autografiado y todo Eso me llegó al alma Me puso a temblar Yo era emocionado Totalmente porque A mí me gusta mucho El escrito O sea La forma de escribir Mejorando por su costumbrismo Por su Por su manera de llegar O sea Él llega Él llega al corazón Él llega rescatando Unos valores Que de pronto Son muy escasos Es el amor Por su terruño Eso es rescatar Las costumbres Lo más bonito Lo que nos hace A nosotros Vivir juntos O sea Vivir Sentir Como lo mismo Entonces Yo no quiero ser muy extenso Con las palabras Pero si de verdad Que me emocionó mucho Este evento Y yo quiero la menor De San Fernando En vida En mano En vida Sí Me están dando chapalidos Caro Bueno Deben ser buenas carnes Yo también quiero Unas pequeñas palabras Aquí a don Fernando Mi gran amigo Yo llegué Hace dos años A ventar Yo no soy ya A ventar Pero ya Me creo ya A la onda Fernando me ha enseñado Tantas cosas Como amigo Como compañero Me ha regañado También Pero también Me ha recibido consejos Me ha escuchado Como dice El doctor Jorge Que es realmente Pues como la misma historia Yo llegué hace dos años Hace dos años Y encontré Un amigo Tengo muchos amigos Pero especial Muy poquitos Entre esos A don Fernando León González Hemos compartido Hemos compartido Muchas cosas buenas Me ha enseñado Porque me ha enseñado Cosas Me ha metido En ese proceso De patrimonio Que realmente Yo no No era la persona Que conocía De patrimonio Y nunca pensé Que iba a llegar A ver todas estas casas Tan hermosas Que vemos ahora Me encarregó En el tema Estoy en ese tema Me ha enseñado Muchas cosas Sobre patrimonio Sobre el tema De Avejoral Ahora que estamos En la cooperativa Hemos trabajado Y luchando Por esa gran cooperativa Que tenemos También en Avejoral Pero al lado De don Fernando Me ha dado ese apoyo Como amigo Como compañero Como confidente Porque también Muchas veces Le arruinan Y le digo Don Fernando Tengo dificultades Tengo problemas ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué me aconsejas? Me ha dado consejos Que realmente Digo yo Un padre para mí Porque realmente En la Avejoral Así lo siento Como si fuera un padre Que me aconseja Me regaña Porque eso es a mí Eso es así Pero también me empujo Y me dice Don Alberto Que charpa del año Don Alberto Usted es capaz Don Alberto Usted es Es la persona Que necesitamos En la Avejoral A pesar de que No le hagan hablar Don Alberto Hagamos esto Don Alberto Hagamos esto Entonces Igual como dice El doctor Jorge Es un amigo Es un compañero Es un confidente Con mucho Con mucho cariño Porque le he cogido Un cariño impresionante A Don Fernando Y por eso Quise venir acá Agradecería A un hijo Que en un momento Me dijo Vamos a hacer Este programa Don Fernando Y le he dicho Hágalo Que yo me siento Con mucha felicidad Y que usted me haya invitado Porque como buen amigo Y como buen compañero Lo acompaño en todas partes A ustedes A ustedes todos Porque sabemos Nada menos Les llevaron Desde aquí Y más o menos Te das cuenta Por qué estamos aquí Todos los que estamos aquí Son amigos de él Y amigos especiales De Don Fernando A todos les ha dado la mano A todos les ha ayudado A algunos Les ha tenido que Apretar duro A otros Les han tenido que enseñar A otros les ha dicho No Y a otros les ha dicho Sí Pero si estamos aquí Es porque Don Fernando En algún momento Ha estado en la vida De nosotros En algún momento Nos ha apoyado En algún momento Nos ha dicho Muchachos Ustedes siguen adelante Muchachos Ustedes son capaces Y a todos Nos ha dado la mano Y el evento Que hoy estamos haciendo Yo creo que es eso Dale un agradecimiento A Don Fernando Con este pequeño homenaje Donde estamos Los amigos de él Porque sabemos Que los que estamos aquí Somos realmente amigos No amigos de mentiras Sino amigos reales Y lo vemos Y es lo de que Todos los que hablo aquí Son mis amigos Y él pregunta ¿Por qué? ¿Por qué estamos? Y se nos dice Detalle Y vaya mirando ¿Usted qué está pasando? Y Quiero también Darle un abrazo grande Que siga siendo mi amigo Y un pico Que yo pueda Que yo pueda estar Y que pueda seguir En la memoria Que pueda seguir Compartiendo con Fernando Y con todos ustedes Que hoy estamos acá Y darle un abrazo A ver Ahí estamos Para el gasto Hasta que Dios ¿Qué sería Yagorral Siendo Fernando? No, no Tampoco es ya Vos Padre Omnipotente Pero el Señor De la Tierra No es sino uno Yo les pago ¿Qué es lo que se llama? No es sino uno 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 Quiero no dejar pasar Este momento tan especial Para mí En este homenaje Tan merecido Que le hacemos A Fernando Yo creo que Es más que merecido Yo le decía Ahora que se merece Este y muchas más cosas Yo no soy de abejorral Yo no soy de abejorral Tengo nueve años Vivo en abejorral Y soy un enamorado De abejorral Esa era la conversación Que teníamos ahora Con algunos amigos O sea que ya me siento Y me considero de abejorral Y he compartido mucho en la vida Ya llevo 34 años En esta profesión Que me encanta Porque me dan la oportunidad De compartir con mucha gente He compartido con mucha gente De muchas partes De aquí a abejorral Compartir con muchas personas Muy valiosas Para mí es valioso Desde el embalador Hasta el alcalde Yo los miro igual La vida me da la oportunidad Desafortunadamente Ya muy tarde Pero tampoco es que sea muy tarde De compartir con Fernando Y siento que esos espacios Que he podido compartir con él Para mí son un privilegio Son un gusto Porque es una persona Que radia optimismo Energía Conocimiento Cultura Un montón de cosas Entonces Afortunado yo De haber conocido A una persona como Fernando Y que la vida me dé Más tiempo Para compartir con él Sentí mucho No haber conocido Esa época de teatro Que me encanta Con Seren Que me encanta el teatro Y muy buena la noticia Ahora de que de pronto O que es muy seguro Que se va a revivir Sentí mucho No haber compartido La época De Fernando Educador Pero algo me ha relatado De sus cosas Sus experiencias Compartí mucho Mi experiencia Como Como en la emisora Haciendo programas En los barrios En la misma emisora Y yo con esta vocecita Y el colegio De borrarot Aprendido muchas cosas De verdad Me contagia su sencillez Me contagia Su forma de escribir Que la admiro Me contagia Su alegría Su optimismo Como dicen algunos También me ha regañado Especialista en regaño Y uno agradece eso Pero es un regaño Muy pedagógico Muy valioso Entonces Fernando De parte mía De verdad que Es un privilegio Contar con tu amistad Con doña Amparo Que también la quiero mucho Que ha sido mi paciente Y que la vida Ojalá nos siga dando Más tiempo Para seguir compartiendo Y seguir teniéndote Un poquito Cerquita a mí Entonces un abrazo muy grande Sincero La verdad La verdad Es más Lo que uno aprende De los demás Es eso Lo que lo llena a uno Ay Es que usted sabe mucho Mentiras Se viene a mi ranguita De todo mundo Sencillo Vea señor Usted Yo también como que Quiero agradecerle Porque como Con usted también He pasado como muy bueno Cuando estaba en la finja Y entonces Yo quería como agradecerle También como un poquito La amistad que he tenido Con usted También Qué lindo Me ha parecido usted Esa es la verdadera Teresa La gente Está muy querida Es muy querida Sí Me ha parecido Muy bonito Muy querido Muy gracia Muy gracia Muy querido Y eso que me vea He mermado Por allá también Voy a consultarle Como los otros A mí me va también Como ellos Por allá voy Oiga Muy querido usted Usted muy normalito Qué edad de maría Pues hasta Tan emocionante Y tan comprometedora Tan rico Desde el amigo Yo sí paso Paso el sur De verdad que Omega El tiempo Donde De mayor Espacio Compartido con Fernando Fue la época Recién venido yo Desde Medellín Que Empezamos a establecer Una amistad Una relación De una pared Del teatro Fernando Ha sido Un hombre Enamorado Toda la vida Por el tema Teatro Aparte De que Es un gran Es un gran Es un gran Pedagogo Un periodista Inmenso Y es por eso Que hoy me siento Tan feliz De que este homenaje Se haga En medio De un ambiente Bohemio De un ambiente Artístico Se alinearon Los astros Para El 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 Es Impresionante Las imágenes Las imágenes De fondo Son Hermosísimas Y uno No se cansa De verle Esas imágenes De oírle La música Enseguida Se viene Wilson Con esa belleza De cuadro Donde plasma La vida Obra Y pensamiento De Fernando A través De una expresión Muy paisa De un De una pintura Muy nuestra Muy antioqueña Y Realmente Wilson Si conocía A Fernando Para mi Es una biografía Si, si Es una biografía Y aparte de eso Recordaron Los tiempos De Fernando Yo tengo una anécdota Que no se me olvida nunca Alguna vez Teníamos Quilas Ronzón A presentar Una obra De teatro Y estábamos En la pobreza Más horrible La naturaleza Y no cortaba nada Y teníamos Que viajar Ocho 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 Personas Del grupo Del elenco Y el único Reporte Era un dayazito Que tenía yo Ocho En Un dayazo Con Maletines Con Vestuario Con Telonería Con Utilería Con todo Afortunadamente El dayazito Tenía Capalete Y eso Parecía El carro de circo Y en la frontera Para allá Estaban los Camelitos Arrestiados Partiendo A todo el que paraba Y llegamos Y precisos Teníamos Todos los elementos Para un pacto Inmenso Sobre el cupo En el Capalete Y uno De que Bueno Todo Todo lo teníamos Para un pacto Y nos bajamos Y le contamos La historia La triste Historia De los remanes Mejor dicho Que vamos Nosotros Nos dieron Platicas El uno De la policía Nos regaló En ese entonces Mil pesos Que para que tomáramos Después Nosotros Tiremos Y así Más o menos De ambulado Mejor Cuando no era La orquesta Del municipio Bueno Después viene La época De Lear lenguaje A Hernando Por el canal Local Por el canal Local Y como no pudo Contratarse A Alberto Piedraíta Ni a Pinzor Para el noticiero Me tengo que llevar A mí Para presentar La noticia Eran momentos Espectaculares Porque Claro Caleciéndote Que hacíamos Había que repetir Las tres veces Porque yo Metía las patas Con la tercera Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Eran momentos Muy lindos Muy hermosos Soy heredero De parte De la música De la emisora Cuando era Nonplay En la finca Conservó Esos discos Con mucho cariño Y tienen Todo el historial De cuál era El hit Cuál era El que pedía Más la gente Cuando Ya Terminó El ciclo Del LP Yo tuve La dicha De heredarle Algunos de los discos Y para ustedes Ojalá Si el grupo Trato Vuelve A su A su Renacer Que dicha Ahora Que lo Estrenáramos San Antonio Nombre de Pallata Que es una obra De la autoridad De Fernando Cómo me conoce Es bellísimo Es muy lindo De manera Que es como Parte de la historia Que a mí He tenido la dicha Compartir Con Fernando Y Porque También Al igual que ustedes Me enseñó Mucho Mucho Me enseñó A mí Sí que me tuvo Que regañar Porque yo Sí que le daba Motivos Y Me regañaba A José Y a Y a Norberto Que son tan Deliciosos Como Y a Con La canción Descansada Muy bien Levanté El abrazo Muy bien Yo le digo Una cosa cortica Porque ya todos Hablaron De todo lo bueno Que tiene don Fernando Pero yo creo que las cosas buenas Hay que decirlas Porque lo malo Todo el mundo Si lo comenta Don Fernando De parte De su talento Y de su conocimiento Y hasta de su bolsillo Nos hace Nos dona ideas Y recursos En cosas de mejoramiento En el hospital Eso mucha gente No lo sabe De su punto El doctor Ni otro Los más del hospital El baile Yo quiero ver este jardín Así Quiero ver esto Y al aporto O sea No solamente Dice que bueno Que hicieran esto De su propio Recursos Lo hace Más que lo que aporta Económicamente Es esa preocupación De él por ver El hospital bonito Y él alguna vez Me lo decía Me decía Es que Es el hospital De nosotros Y quiero que nuestro Hospital sea bonito Yo también soy Como de aquí Yo también soy de aquí A inocencia Tiene un pedazo Y todo Pero le duele O sea Se siente parte Del hospital Y eso es bueno Que la gente Lo conozca Y ya más Personalmente Porque yo Me tengo muchas cosas Que agradecerle Como veo Conocios Uno de los sueños Míos Siempre ha sido Lo de la emisora Y la radio Eso a mí Me encanta Y también se lo he hecho Aades Con el canal Y él de una Haciendo una cosa Muy seria No siendo un juego De una Nos lo puso A la orden Al doctor Y a mí Tanto para programas Directamente Que tengan que ver Con salud Como Para nuestro gusto Que a nosotros Nos encanta la música Ahí está la orden Simplemente Por agenda de trabajo Que de pronto Uno muchas veces Se deja estar Porque uno tiene que Sacarle tiempo a todo Tristemente Con las cosas Que pasan Que se nos acaba La emisora Es una gran pérdida Para el municipio Nos quedamos Nos quedamos Con la idea En remojo Si se hicieron Los programas Con salud pública Y con PIP Y todo esto Pero el sueño O la idea Que tenemos El doctor Carillo No se pudo No se pudo Llegar A beli Termino Pero si quiero Resaltar Que él siempre Tuvo la disposición Digo Esto es con Canarias Esto es Desde el punto De vista Salud Y esto es Desde el gusto Que ustedes tienen Compartan el gusto Que ustedes tienen Por la música Lastimosamente No se pudo dar Pero nos ofreció Y en lo personal Vuelvo y lo digo Siempre que yo Hablo con don Fernando Publicamos cosas En las redes sociales Él siempre está Ve como está Doña Lilla Ve como está Tu mamá O sea Tiene siempre claro La familia mía Las personas Que vivamos Con todo el alma Y él siempre Tiene esa parte Esa preguntita De como está la abuela Que eso suena Como una obviedad Pero que uno Cuando le preguntan Por una persona Que es del alma De uno Eso llega Eso llena Es como lo obvio Si no está la abuela En el hospital Estará bien Él siempre El que tiene Aprende Cómo está la viejita Cuántos ya Cuántos tiene ya Y toda la cosa Unido a don Juan Pablo Que fue mi profesora En el liceo Que le aprendí muchísimo De don Fernando Como profesor directo De ahora De clases No tuve el placer Escucho maravillas Me ha enseñado mucho En otros ambientes Que hemos compartido Como profesora A don Juan Pablo Sí Que fue mi profesora Y me siento orgulloso De la profesora que tuve Entonces Decirle que Esto es una persona Muy especial Para todos nosotros Para el pueblo Usted es un líder Para ser líder No se tiene que ser alcalde Gerente Ingeniero Eso ayuda ¿Cierto? Pero Pero ustedes De la parte Cultural y social Ha hecho mucho Por este municipio Como han hecho Muchas otras personas Que están acá Entonces Presaltarle eso Y me uno A toda la emoción Que estamos sintiendo Aquí muchos He escuchado voces ya Que se han quebrado Y la verdad Es porque usted Es una persona Muy especial Para todos Se quiebra la voz Como no hayas quebrado Las copas Que se parecen ¿Tenemos que guardar? Yo estoy Y le digo Bueno, yo quiero hacer Un reconocimiento No, más bien Vario Primero Me siento muy complacido De estar en compañía De todos ustedes Esta noche Cuando inicialmente El amigo Personal Wilson Me hizo el comentario De la idea Que tenía Yo leí Inmediatamente Es muy merecido Y me gusta mucho Su idea Y puedo apoyarlo Con mucho gusto Generalmente Y desgraciadamente Esperamos Que las personas Que han sido Y que han sobresalido En nuestro municipio Se mueran Para hacer un reconocimiento ¿No? Yo trabajé En el consejo municipal Y que pesar Que se tenga que morir La gente Para hacer una Con perdón de ustedes Usted no va a decir Una grosería Para hacer una resolución Esto es lo que se debe hacer Reconocerle A las personas En vida Lo que son Lo que han sido Y lo que serán En nuestras vidas Al amigo Que no tengo la oportunidad De conocerlo Rodríguez Rorro También me impresionó Como una persona Que se dedica Al deporte extremo Y tiene esa habilidad Sí Eso Eso Algo que yo No he podido hacer En mi vida Y tuve En mis inicios Intentar tocar Y interpretar la guitarra Pero no Desgraciadamente No fue mi juego Pero es una habilidad Que ojalá A mi Diosito Se la cuide mucho Don Fernando ¿Qué vamos a decir De Don Fernando? Decían por ahí Es un padre Es un amigo Es un compañero Tengo la oportunidad De pertenecer A la administración De la cooperativa Y ahí No he podido conocer Y saber Cómo es De dónde viene Qué ha hecho Y me deja A mí Impresionado También Eso sería Como los Reconocimientos Y otro Es el lugar Que no se mezcla Este tipo de lugares No lo hay en Alemón Y es una idea magnífica Los felicito A los que hayan tenido La idea Esto hace falta Mire Estamos Por decir algo Con los homenajes Del caso Pero estamos Estas estudiando Qué bueno De uno Saber qué piensa El amigo Qué piensa El vecino El compañero De trabajo Idea Pues fantástica Muchas gracias A todos Y felicitaciones Don Fernando Un abrazo 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 Y Juan Cruz Don Jairo Sí La administración De Don Jairo De la música No se puede estar Mal músicos Que daban a maluqueles No es bien Si no es Con la nota caída Yo también quisiera Agradecer a don Fernando Pues yo soy hombre De pocas palabras Pero En realidad Hay pocos hombres Como usted Que Hacen las cosas Sin esperar Al cambio Contigo Yo me Proceso universitario Entonces Gracias a él Hice la práctica Una cosa Que Con esto Tres Y Y Sí Muchas gracias Acuérdense que hay mucho por hacer Cuide esa barriga Porque aguante Se la van a empezar Trabajando Hay una rebaja ¿Y si nos vas a hacer Un trato caído? No Pero Me va a llegar la invitación Apenas La invitación Es para mi amparo Por toda la colaboración Gracias A mí lo escogió la frase Si mis amigos no son un ejército de ángeles clandestinos Esa era de mi amparo Gómez Gómez Háptimo Demoló un recono Alimentación Fue cuando Nos ha recorzado Asistentes Fecha Julio ¿Qué junio? 20 O 15 Casa del Rorro Me hubiera perdido Aparo Se dignó Trae Me signó Gracias 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 Todo esto se va volviendo patrimonio Delcy Delcy quería darle un abrazito Y no que está cumpliendo Delcy No, no Ya se le fue Porque está cumpliendo Y le tiene una sorpresita Por ahí Entonces ella quería Ah, prepá Mi amor A nombre de todo hermano Definitivamente No se le hable De obra tan linda Tan bien preconcebida Me conoce Les comparto Cuando yo comencé a pintarla El doctor Echeverry Y pues un amigo también De don Fernando Camilo Granillo El doctor Jorge De Carlos Cuando yo comencé Yo le dije a don Fernando Ya van fieles Eso está creciendo Eso es muy grande Y se creció Pues esa puntura Pues Se ataron muchos cabros Pero Es como Sí Como dijo Oscar Se animaron los planetas Esa obra pues Es magnífica Con David Y pues agradeciéndole a David Porque también tengo raíces En la pintura Mi maestro En la misma Y me voy a caer ¿Qué te ha apoyado a eso? No hay que cantar Para eso Por favor Esto Y el avance Esto Para eso Lo sabe con absoluta certeza Que la cosa Que aprendió Que aprendió de sus ancestros Y es como Y es como si fuéramos nosotros Los que nos hiciéramos viejos Mientras vos Impertérrito Te reís del puto tiempo De la puta muerte De la puta vida Gocetas Arracachero Ay Fernando Si vos supieras El bien que vos nos haces Tan solo por vivir No me alcanza Este memorial improvisado Para decirte gracias Maestro Aplausos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video